¡Let's go! ¡A our side! Y también un amigo que estoy honrado de decir que hemos hecho varias canciones y producciones juntos. Aquí estamos con Osmar Pérez. ¡Bienvenido, amigo! ¡Hey! Muy contento, Nathan, Mari, de poder estar aquí con ustedes en este Despertar Diario. Sé que la noche pasará y un nuevo despertar vendrá. Así es. Entonces, creo, Nathan, que es muy bueno que en otros episodios podamos hablar acerca de esa persona del Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Porque en 2 Timoteo 1.7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso habla, no sé, Osmar, ¿qué nos quieres decir acerca de eso? Sí, claro. Teniendo en cuenta que en nuestra vida podemos experimentar momentos de temor, de depresión, de angustia. Muchos han cambiado de estrés. Todo lo que nos preocupa lo podemos experimentar. Entonces, tenemos que tener claro que podemos experimentarlo porque lo vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. Pero el punto clave es no quedarnos ahí. Osmar, y ahí también va otro que dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, claro. Y en Primera de Juan 4.18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, que si dice que hay, si lo podemos experimentar, pero también tenemos la cura y es el confiar de que no te preocupes. Está bien, tiene esta situación, confía en Dios, pon tus ojos en Dios, en Jesús y de seguro, de seguro. O sea, esto no es de que si de pronto, sino que si tú confías en la fe, en eso, lo que dice la palabra de Dios, de seguro, 100% que lo vas a lograr. Así es. Así es. Nathan, es como si volviéramos y estamos experimentando un tipo de angustia o de temor o de estrés y llegamos y traemos la palabra a ese momento. Que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí es donde podemos saber cómo podemos salir. Así es. Basado en esa palabra que Osmar y tú, Mary, acabo de compartir, podemos parar en esa palabra firme, en fe, creyéndolo, para que podamos adelantarnos en la vida sin temor, depresión. Claro que sí, temor existe. Claro que sí, depresión existe. Es algo real. Pero no tiene que ser encima de nosotros. Podemos someternos a Dios, a su espíritu. Y basado en eso, tenemos autoridad para echar fuera ese X de depresión, de temor. No tenemos que vivir con eso. Así que yo quiero invitar a Osmar para orar con nosotros y para las personas que están escuchando ya mismo. Y ellos pueden estar llenos de fe y ánimo para enfrentar cualquier depresión o temor en sus vidas. Ok, entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por cada persona que está conectada con este mensaje. Señor, yo no sé qué situación pueda estar experimentando tú en la vida. Si estás pasando por un momento triste, si perdiste un familiar, si perdiste tu empleo. No sé, cada quien tenemos nuestras luchas, pero quiero decirte que independientemente de todo lo que estás experimentando, si tú descansas en el Señor, como lo acabamos de decir a través de su palabra, Él va a echar fuera todo temor. Como dice la canción, fuera X, echamos fuera todo temor, toda angustia, toda depresión en el nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre poderoso de Jesús, que sea el Espíritu Santo de Dios tocándote en este momento y echando fuera toda angustia. Que no te quedes en esta situación porque acuérdate que hay algo superior que murió en la cruz por ti, por tus enfermedades, por tus situaciones. Y ese se llama Jesús, nos dio la libertad y libertad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Cada persona escuchando ya mismo, declaro bendición sobre tu vida, que tú eres libre de cualquier depresión y temor que no es de Dios, ni su plan ni voluntad para tu vida ya mismo. Confiésalo, declaro con nosotros, soy libre en el nombre de Jesús. Te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Osmar, gracias por estar con nosotros en el estudio hoy. Tan agradecido con tu amistad y tu vida, tu testimonio, tu música y todo. Desde tu amigo australiano, un abrazo grande aquí mismo. I love you. Gracias a ustedes, gracias a ustedes hermano por esta oportunidad y por esta iniciativa que Dios ha puesto en su corazón de llegar a muchas personas. Y sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas en el mundo. Amén. Gracias por escuchar tu despertar diario. Bendiciones.